Vamos a bailar con sabor las bonitas cumbias Que no pasan de moda las bonitas cumbias tan sabrosas y guapachosas al sabor de Colombia Vamos a bailar Ya nos acompaña toda la banda Todo el Cocoy 13 Venga el sabor Ese burrito el Cheto Pato Chapo Para el Dani Ese Toño el Moreno Edwin El Romario El Cagado el Pingüica Ese Jul Recuerdo en nuestros abuelos Ya nos acompaña toda la banda Toda la banda del Cocoy 13 Tiene que seguir existiendo Hoy llega el sabor Hoy saludos para el CF Para el Taques El Bebé La Maritza Elizabeth Hoy para Barrio Nuevo 13 Apoyando a Daddy La Voz Muchas gracias Toda la banda Barrio Nuevo Barrio 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 Nuevo Toda la 13 Siempre con el rey del Chévere que Chévere Muchas gracias Hoy en especial para el Bebé La Maritza Elizabeth Elizabeth Azael Y hoy para CF El Taques Venga el sabor para ellos Barrio Nuevo Principalmente la cumbia Principalmente la cumbia Hoy un saludo para Toda la bandera bien firme Todos los Chapatines 13 Capulín de la Cuesta Venga el sabor para ellos Y los Chapa, 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 Chapatín Venga el sabor Venga la cumbia Todos los Chapatines 13 Toma La Cuesta, Locochona Hoy el Chelura con su guacharaca Venga la guacharaca Queque Hoy mi carnalito Uriel González Hoy que le ponga sabor Hasta el paso de Filules El Rey del Chévere Que Chévere Venga el sabor Venga la cumbia Hoy saludos para Toda la banda Los Escorpiones de antaño Ese Torcaza El Patón Chilango El Chilo El Splinter El Face Para el Gallito Toda la banda de antaño Escorpiones Loco Masagua la Bella Venga el sabor Venga la cumbia Cuando la aprendía Nací espejaba la cumbia Cuando la de la aprendía Nací espejaba la cumbia El tiempo se amanecía Hoy para todos los loquillos 13 Puentecillas Ese güerilla es el chipitín El Peca Sammy Toto Para el Eri Chapa Güere Tiburón El Lechuga El Carita de Guante El Catos El Peto Guendo Cholillo Para el Ponches Ese Cuco Yoko Margaral Justillo Johnny Chato El Vive El Bañao El Gambo El Burro El Chavilla El Pri El Tingar El Muecas Ese Rana El Pinocho Diego Bellaco Hasta el Cielo Para Paquillo El Mudo El Chilo Chisfer Dermo Ese Chino El Tonder Toda la banda Que falta Hasta el Cielo Ya El Rey Del Chévere Que Chévere Suelta el Sabor Suelta la Cumbia Hoy nos vamos con el Sabor a Colombia Hoy para S. David GP Saludos para Saludos hasta el Plan de Sotelo Guarrios 13 Toda la banda De los Guarrios 13 Ya presentes Bueno Por ahí Poco a poquito Por ahí Variando los temas Para que toda la banda Mande sus saludos Saludos a los